Hola, soy Ignacio Villoc y hace tiempo que me dedico a la innovación en comunicación y a la comunicación de la innovación. Os voy a dar la bienvenida a la aventura de innovar. El territorio de aventura está muy relacionado con el de innovación porque la aventura significa aquello que va a venir, el porvenir. Y además la idea de aventura no solamente nos emociona, sino que nos predispone a resultados no esperados, nos predispone a estar esperando lo mejor preparado para lo peor, nos predispone a equiparnos y a asumir riesgos. Entonces es un territorio mental muy interesante para explorar todas las posibilidades que nos presenta la innovación. Fijaros que además la innovación a menudo nos preguntamos qué es innovación y podría preguntaros qué es innovación y a menudo lo hago y no siempre la gente tiene una respuesta clara. Es una palabra de la que hablamos mucho a veces sin entender claramente qué significa. Pero no solamente qué es innovación, sino cómo innovar, dónde innovar, cuándo innovar, porque se puede innovar en todo, deberíamos innovar siempre, ¿estáis seguros? ¿Queremos que el piloto de un Jumbo con 200 pasajeros a bordo innove a la hora de aterrizar? Yo no estaría tan seguro. Además, estamos rodeados de productos innovadores como BlaBlaCar, Spotify, Nespresso, Airbnb, Wikipedia, el iPad, 3M, Amazon, Nespresso, LinkedIn, Twitter, las redes sociales... Parece que vivimos un poco abrumados de cosas que se hacen llamar innovadoras, pero ¿realmente son innovadores? ¿Estamos seguros por qué lo son? Bueno, cuando empezamos a profundizar en estas preguntas, vemos que no siempre tenemos las ideas tan claras. Bueno, pues la propuesta de la aventura de Diana es precisamente ordenar, es dar respuesta a todas estas preguntas. Y podemos preguntarnos, ¿es importante la innovación? Vimos en un mundo, en un cambio vertiginoso, en un cambio fascinante. Nuestros hijos van a trabajar en profesiones que no existen. Es posible que incluso nosotros mismos tengamos que emprender en nuestras vidas en base a los nuevos cambios que está habiendo sociales, económicos y tecnológicos. Cuanto mejor entendamos el mundo que nos toca vivir, mejor podremos adaptarnos a él y dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué carreras escoger? ¿Qué carreras escoger a nuestros hijos? ¿Los modelos educativos no están funcionando? Es precisamente en este espacio donde la aventura de Diana tiene un valor diferencial que aportar. A menudo sabemos ya que nuestro cerebro funciona, tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Un hemisferio derecho en el que reside la creatividad, la intuición, la música, los deseos y un hemisferio izquierdo donde está el pensamiento lineal, lógico, analítico, verbal, matemático para el que precisamente hemos sido educados y que explotamos cada día. Sin embargo, el hemisferio derecho nos permite explorar nuevos horizontes. Pero la creatividad es un área que tenemos dormida, todos hemos sido creativos cuando éramos pequeños hasta que fuimos al colegio y el proceso de educastración nos enseñaron a repetir la ficha, a repetir una serie de patrones, a no equivocarnos y a pensar solamente con el hemisferio izquierdo. Bueno, pues despertar la creatividad es otro de los activos que pueden activarse precisamente con la aventura de innovar. Dice un proverbio chino que cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos. Es muy gráfico, aquellos que ven los vientos del cambio como una amenaza van a construir muros para protegerse de ellos, sin embargo, aquellos que lo ven como una oportunidad van a construir molinos para aprovechar toda esa energía. ¿Tú qué vas a construir? ¿Muros o molinos? No tenemos una bola de cristal para anticipar cómo va a ser el futuro, no podemos imaginarlo o crearlo, pero sí tenemos herramientas muy precisas para hacernos una idea de cómo va a ser y cómo elaborar las respuestas para ello. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Os voy a mostrar cuál es el recorrido que recorren todas las tecnologías cuando nacen. Esto es un gráfico que está muy probado y funciona muy bien. Fijaros, todas las tecnologías desde que nacen, primero pasan por el pico de las expectativas infladas, luego llegan al valle de la desilusión y poco a poco van llegando a la meseta de la productividad. Cuando conocemos esto, podemos realmente anticipar en qué momento va a estar una tecnología lo bastante madura como para ser utilizable. Es precisamente esto lo que ofrece la aventura de Diana. Este tipo de conocimientos y de habilidades está desarrollado en base a un encuaderno del alumno, un encuaderno del profesor, una carta náutica que recoge, unos aprendizajes, y es lo que voy a explicaros en este momento para que veáis una pequeña muestra de en qué consiste. Por una parte, podemos encontrar con que un día recibimos un mensaje en una botella que nos llega a la necesidad de innovar. Este mensaje puede venir bien por la corriente de la inspiración o bien por la corriente de la necesidad. Puede ser también que lleguemos, o mejor dicho, sería bueno que llegásemos rápidamente al atolón de la colaboración, la isla de colaboradora. En este momento, la economía circular y toda la economía colaborativa permite enormes posibilidades en el mundo de las redes sociales, en el mundo de Google, que está por aquí, de Facebook, de los beta-testers, de la experiencia de usuario, de Facebook, de LinkedIn. En este momento, llegaremos al Blue Ocean, el Blue Ocean es el océano azul de la innovación, un espacio en el que no tenemos competencia, un espacio que se distingue precisamente del mar rojo que tengo aquí detrás, donde están todos los competidores, en una guerra destructiva de precios, de un espacio en el que te diferencias, en el que o te distingues o te extingues. Estamos en un momento en el que o eres diferente o eres el más barato. ¿Qué quieres ser tú en tu vida? Nos vamos a encontrar de frente los vientos operacionales, nos vamos a encontrar los vientos financieros. Decía Seneca que para el marino que sabe dónde va, todos los vientos son favorables, pero hace falta tener el norte bien marcado. Los vientos operacionales pueden hacer que lleguemos a la isla de los resultados no esperados. Fijaros, la isla de los resultados no esperados es algo que pasa casi siempre en innovación. Podríamos llegar por la bahía del fracaso, o sin embargo, que es este remolino que está aquí, o llegar por la segunda oportunidad. Si os dais cuenta, la penicilina, la dinamita, el Viagra, la aspirina, la Coca-Cola, el microondas, el Post-it, hay muchos más proyectos y muchos más productos que no se buscaban en una investigación, que fueron un resultado no esperado. Eso es algo que se conoce como serendipia. Esto no es suerte, esto es realmente tener la mente abierta para identificar oportunidades donde otros habían visto un fracaso, aunque fuera un error positivo o un resultado no esperado. Por último, llegaremos a la isla de la innovación, que hay que distinguirla de las otras porque tiene dos grandes picos, novedad y valor, y tenemos que llegar viendo los dos, la novedad y el valor, porque si me escondo detrás de la novedad y solamente veo el valor, a lo mejor estoy optimizando, mejorando, adaptando, evolucionando, pero no estaré innovando. Y por otra parte, si estoy solamente viendo el valor y no veo la novedad, a lo mejor es una fricada que no tiene sentido. En definitiva, estos aprendizajes y otros mucho más sobre cómo gestionar la corriente de la frustración o la isla de la manejada del cash flow o la isla del primer cliente o de dónde buscar los recursos para innovar, estos son los que están dentro de la trama, dentro de esta carta náutica de la innovación y en la trama de la aventura de Diana. Una carta náutica que requiere, además de un mapa, una rosa de los vientos, en el que todos estos conceptos están perfectamente explicados, desde el rumbo norte-sur hacia la novedad y el valor, hasta cómo hay que empezar por la creatividad y acabar por la implantación, ese equilibrio entre explorar y explotar nuevas posibilidades, dos rumbos que a veces se confunden, el de la investigación y el de la inspiración, cómo uno requiere el hemisferio izquierdo y otro el derecho, cómo hacerlo en forma de ecosistema, qué hacemos con la hibridación, la serendipia, el prototipado, estos son los aprendizajes que a través de la aventura de Diana cualquier persona puede acceder y puede ponerlo en práctica en su proyecto de emprendimiento. La aventura de Diana nació como una novela empresarial, es una novela empresarial en la que recoge 60, 70, 80 aprendizajes, ha sido uno de los libros más recomendados por la revista Expansión para cambiar de carrera en 2015 y que lleva a que la innovación no sea un territorio complejo donde perderse. La innovación podemos verla como un proceso, podemos verla como un mapa, podemos verla como un algo muy complicado, como un PowerPoint, pero al final hay que darse cuenta que la innovación empieza y acaba por las personas y son las personas las que si se emocionan ante los cambios y las que se ilusionan, hacen que sean posibles y sin embargo si se asustan los van a boicotear o los van a sabotear. Es por eso que, fijaros, el activo más importante a la hora de innovar no es un presupuesto de I más de más I, no es un espacio muy chill out para inspirarse, no es tener mucha tecnología disponible, sino que el activo más importante y sobre esto hay mucha tesis, es el optimismo. El optimismo porque solamente las personas que creen que un futuro mejor es posible hacen lo posible por cambiarlo y por abrazarlo. Sin embargo, aquellos que creen que el futuro va a ser peor, los pesimistas, van a hacer todo lo posible porque eso no pase. El optimismo tiene mucho que ver con cómo se comunica y con ilusionarse y emocionarse y ahí es donde ese aventurero que todos llevamos dentro tiene mucho que enseñarnos. En definitiva, las personas buscamos herramientas que nos hagan la vida más sencilla. Todo este cambio tecnológico que tenemos en este momento no ha cambiado nuestro ADN y seguimos siendo ese hombre asustado que salía de la cueva buscando una herramienta que le hiciera la vida más sencilla. Antes era un hacha de piedra, hoy es un smartphone. Fijaros que los dos están hechos de silicio. A lo mejor no hemos cambiado tanto. Esta es precisamente la propuesta de la aventura de Diana, dotarnos de los recursos para poder entender el futuro, para poder entender qué es innovar, cómo innovar, dónde innovar, para poder despertar nuestra creatividad, para poder ponernos rumbo a emprender. Es un paquete muy completo, integrado por la novela de la aventura de Diana, con sus 60-70 aprendizajes y además por el cuaderno del alumno, con más de 30 actividades para hacer, para poder construir, para poder destripar y extraer todos los aprendizajes que están dentro de la novela, y además el libro de recursos del profesor, con las respuestas a las actividades del alumno y además un anexo especial con todos los aprendizajes capítulo a capítulo de por qué están y en qué momento están en la aventura de Diana. Todo esto se incluye además con la gran carta náutica, incluso un certificado, y poder acceder a las redes sociales e interactuar con los protagonistas de la novela, que representan la tecnología, el negocio y el marketing. Bienvenidos a la aventura de innovar. Muchas gracias.